Ah, baby come back Ey, es tu elección, escógeme Yeah, yeah Aquella noche fui demasiado duro Nunca pensé realmente en quedarme muy solo Te pido perdón por hacerle eso a tu corazón Voy a finalmente tener a los dos un dulce amor Ojalá vida todas esas tonterías por las que tú estás peleando Te ibas a llorar mientras yo me quedé mirando Ella volverá pa' mañana, te aseguro La primera llamada será de ella de pronto Baby, quiero ser muy diferente Porque no me crees, quiero amarte Pero cada día estoy pensando Es de verdad Perdóname, tú te cambiaré No me ames, lo siento, soy yo ni un chico malo Simplemente déjame ser una chica buena Pronto seré tuyo, te lo haces duro Pero decepciones llevarás Baby, estoy aquí, solo te amo a ti Quiero decirte, necesito a ti Tú eres my lady, 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 lady My lady, 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 lady Con tus excusas esta cita se malogró Me dicen lo siento, pero ahora todo me lo he mostrado Siempre en mi sueño, pienso que te tengo Rompe mi corazón, nos quedamos en silencio Quiero ser muy diferente Porque no me crees, quiero amarte Pero cada día estoy pensando Es de verdad Perdóname No me ames, lo siento, soy yo ni un chico malo Simplemente déjame ser una chica buena Pronto seré tuyo, te lo haces duro Pero decepciones llevarás Baby, estoy aquí, solo te amo a ti Quiero decirte, necesito a ti Tú eres my lady, 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 lady Ya no digas más que tuvo frío Pero tengo esperanza No te alejes más Sabes tú muy bien, sin ti yo no puedo más Como tú no Habrá alguien igual, my baby O vuelve junto a mi Yeah, yeah, yeah No me ames, lo siento, soy un chico malo Simplemente déjame ser una chica buena Pronto seré tuyo, te lo aseguro Pero decepciones llevarás Estoy aquí, solo llamo a ti Quiero decirte, necesito a ti Tú eres my Leile, Leile, Leile No me ames, lo siento, soy un chico malo Soy un chico malo Posiblemente déjame ser una chica buena No me ames, lo siento, soy un chico malo Soy un chico malo Posiblemente déjame ser una chica buena Una chica buena Una chica buena Una chica buena